Por todo lo pasado no hay un lugar igual Fueron buenos ratos y fueron de verdad Con todo ya contado solo queda por cantar Adiós 371 Y a cualquier hora poder encontrar Buena conversación en alguna habitación Que se pase el turno de desayunar Son detalles que tendremos que añorar Y truene miedo, llueva un gato en la puerta Y gente acomodada en los sofás Por las noches alguna que otra vez Se oye en los muelles del vecino Se lo está pasando bien Solo acaba lo que quieras olvidar Por todo lo pasado no hay un lugar igual Fueron buenos ratos de verdad Y con todo ya contado solo queda por cantar Adiós 371, hasta luego, hasta luego, Malafán Los vecinos los mejores, compañeros sin rival La 371 fue un hogar Echaré de menos los viajes en el metro al salir Las fiestas, los amigos que hice aquí Y truene miedo, llueva, patatas en la mesa Ya no habrá más filas al cenar Por nuestra parte esto es un adiós Las últimas estrofas, la última canción Solo acaba lo que quieras olvidar Por todo lo pasado no hay un lugar igual Fueron buenos ratos de verdad Y con todo ya contado solo queda por cantar Adiós 371, hasta luego, hasta luego, Malafán Por todo lo pasado no hay un lugar igual Y con todo ya contado solo queda por cantar Y con todo ya contado solo queda por cantar Adiós 371, hasta luego, hasta luego, Malafán Por todo lo pasado no hay un lugar igual Y con todo ya contado solo queda por cantar Adiós 371, hasta luego, hasta luego, Superman